Este es el podcast de Historia y Cultura de Lerma. Juntos, creciendo. En la vitrina de la ciencia social, han sido los símbolos y acciones de cohesión que sostuvieron las naciones existentes aún antes de la llegada de los españoles hasta nuestros días. El Viernes de Dolores que precede a la Semana Mayor es una fecha particular que da inicio a los festejos del Trilo Pascual. Esta se encuentra enmarcada en un ambiente de duelo precipitado, un rememorar del dolor mismo, como la sensación del presentimiento maternal, que se expresa por medio de las luminosas lámparas y ornatos de vidrio que nos remiten a las mismas lágrimas de la Virgen, las lágrimas de la Madre, que nos conmueve ya conmovido desde antes de la llegada de los españoles, como bien lo expresa Octavio Paz. En esta ocasión, le presentamos el texto titulado Viernes de Dolores, de la obra Las Calles de México, de Luis González Obregón. Luis González Obregón fue un sabio erudito, bibliófilo, cronista y uno de los padres del conocimiento historiográfico en nuestro país durante el siglo XX. ¿Te imaginas la Semana Santa hace 300 años? En este texto, Obregón nos presenta las escenas procesionales del Viernes de Dolores en la Ciudad de México. Estas procesiones, que eran símbolo de toda una estructura social, liturgia de un orden establecido a la imagen del cielo mismo, por estratos, y en las que el ostento de la sociedad novohispana relucía. Y es que, ¿cómo no adornar con gala y ornato las funciones más sagradas del año, si los símbolos lo han sido todo en nuestra historia? Damos paso, pues, a la lectura en voz alta. Sean bienvenidos a este podcast de Historia y Cultura del Hermano. El Viernes de Dolores ¿Qué mañana tan alegre la del Viernes de Dolores? En aquellos buenos tiempos en que nuestras costumbres nacionales, como los dioses, aún no se habían ido para siempre. Tempranito, se levantaban los más perezosos vecinos de la Ciudad de México, para ir al Paseo de la Orilla, como se llamó en la época virreinal, o de la Viga, como le llamaron después. Tempranito, a fin de gozar de la frescura de la mañana y del más pintoresco espectáculo en el que tomaban parte todas las clases sociales, todas las razas y castas de la Nueva España y del México independiente. Las calles y los barrios que conducían al lugar de aquel típico paseo se animaban muy de madrugada, en las ventanas enrejadas y en los cerrados balcones de las viejas casas de los siglos XVI y XVII. Asomaban curiosas cabecitas infantiles o lindos rostros de risueñas muchachas que se divertían con el transitar de los que iban al paseo en matusalenicos, coches y mones. En calestas de sopandas, en volantes antiquísimos y en guayines amarillos, que fueron precursores de los vagones de mulas y de los tranvías eléctricos. O a caballo, vestidos los jinetes de charro, sombrero galoneado, pantalonera con botonadura de maciza plata y silla vaquera, con argentiferos, adornos en la cabeza y en el arzón. Y también se divertían con el desfile de los que iban a pie, diferentes por el sexo, la edad, el traje, el calzado y los sombreros. Multitud abigarrada por sus brillos, colores, matices, telas, zapatos, mantas y tilmas plebeyas y aristocráticos túnicos de terciopelo o tisú de seda. Guaraches o babuchas, aztecas o hispanas, chapines y botines de altos y bajos tacones, de cordobán o de raso, sombreros civiles o de religiosos, de palma o de fieltro, redondos, acanalados, de alta copa o de tendidas alas. Toda la indumentaria indígena virreinal de los días del imperio de Iturbide o de la dictadura de su alteza serenísima, el general presidente don Antonio López de Santana. Aquellos barrios, calles y callejones conservaban todavía los canales de aguas pestilentes, inmundas, pero que aquella mañana desaparecían bajo la infinidad de canoas pequeñas y grandes, cubiertas de flores y de frutos, con herbudos remeros y vendedoras parlanchinas, ellos y ellas de raza india, limpios en los vestidos y de cuerpos. Los cuales, en medio de un bullicio indescriptible y de una alegría espontánea, pregonaban rábanos al natural o pintados, verde apio, frescas lechugas, manojillos de flores de chícharo, ramos de amapolas, manojos de mosquetas azules o blancas, de trébol, de laurel y de rosas, variadísimos en colores y perfumes, desde el puente de San Miguel hasta el de la leña, en el desembarcadero del puente de Roldán, a espaldas de la calle legendaria de la quemada, por el olvidado callejón de Santa Efigenia, o por las calles de Manzanares. Iba y venía aquel gentío, de ida o de vuelta, para solazarse en el paseo, con la hermosura de la mañana, la música, el baile y los tripulantes de enfloradas canoas, en donde se tocaban arpas, guitarras, vihuelas y cantaban zonecitos nacionales, todos o casi todos los individuos con coronas de amapolas en las cabezas o sobre los sombreros, era aquel gentío popular y democrático, allí iban, dice el cronista Fidel. La matrona, que acababa de dejar su coche con muelles seguida de criados, con canastas henchidas de rosas. La madre de familia, con una turba de chiquillos preguntones, traviesos, insubordinados que piden golosinas, aturden con sus gritos o se espantan al acercarse demasiado a orillas del canal. La bandada de estudiantes pícaros y ojialegres, confundidos entre indios e indias, en pos de la china, salerosa de nahuas, rojas de castor y verde reboso de seda. La camisa escotada de hilos, de perlas y corales sobre la piel de su pecho apiñonado. El solterón, impertinente, embosado, en buena capa cazador y que sigue de lejos con la vista a la Venus garbancera. Y el empleado, de Fomelica, prole, que ha ido a comprar el ramo más barato y de velo a medio real. Pedidos a sus niños por el maestro de la escuela para el altar de la Virgen de los Dolores. Al regreso del paseo, la gente traía a los hogares coronas de flores, legumbres, tamales de dulce o de chile, jarritos con atole blanco o de leche, para los que no habían ido. Y en los comedores los esperaba el desayuno servido en mesas cubiertas de limpísimos manteles. Las mesas y las sillas llenas de rosas deshojadas o en floreros de cristal. Los pocillos o tazones con hirviente chocolate. Vasos con leche espumosa y los platones cuajados de puchas y rodeos. Mamones, tracantes, soletas y panqués. La abuelita o la señora de la casa, las señoritas o los niños, iban y venían muy afanosos para acabar de poner al altar de la Virgen, ya llevando los tiestos de caprichosas formas sembrados de chía, que semejaban estar cubiertos de una felpa verde esmeralda. Los ladrillos en que había nacido el trigo o la lenteja de un color amarillento, por haberlos tenido ocultos a la luz del sol. Los comales en que habían dibujado con semillas de alegría los signos de la pasión. Las aguas de colores en botellones o botijas. Y las banderitas de plata u oro volador clavados en las naranjas o en las velas. Estos altares se ponían en casi todas las casas, en las asesorías más humildes y en el mismo palacio en tiempo de los virreyes. Pero queda recuerdo del que puso su excelencia don Martín de Mayorga el primero de marzo de 1780, día en que cayó en aquel año el Viernes de Dolores, altar delante del cual celebrándose conciertos en que tocaron todos los músicos de la capilla de la Santa Catedral. En aquellos altares ardían los sirios, brillaban con sus reflejos aguas teñidas y se movían las útiles banderitas. Rezaban con más menos devoción las estaciones de los concurrentes. Un niño vestido de sotana y sobrepelliz predicaba un sermón desde un pulpito improvisado. Los invitados bebían aguas frescas de naranja, de limón, de piña, de jamaica o de horchata con chía. Y en la grada superior se veía la Virgen Doliente, con su blanca toca, la túnica morada, el manto azul, dolorido el rostro, juntas las manos, el pecho y atravesado por espada y puñales, y en sus ojos lagrimosos, fijos en el cielo. Juntos Creciendo